Y continuamos con las transmisiones en Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia y sigue siendo precisamente noticia la liberación de la hermana colombiana Gloria Narváez. Recordemos que ya estuvo durante más de cuatro años secuestrada por un brazo armado de Al-Qaeda allí en Malí, en África. Una de las personas que viojó a Malí precisamente para lograr su liberación, su rescate, hacer gestiones humanitarias, fue el capitán Víctor Salgado del GAULA de la Policía. Hoy ya recientemente está en retiro. Hace pocas horas la propia hermana Narváez lo llamó precisamente para darle las gracias por esas misiones, ese trabajo que se hizo allí en Malí, en África. Capitán, gracias por estar con Semana Noticias. Y bueno, cuéntenos un poco cómo fue esa llamada, a qué hora la recibió y lo tomó por sorpresa. Gracias, capitán, por estar con nosotros. Hola, Camilo. Gracias por su invitación a Semana. Sí, me tomó por sorpresa la llamada de la hermana porque entiendo las ocupaciones, las diversas ocupaciones que tienen en esos momentos donde se encuentra y... pero me tomó por sorpresa, pero con agrado. Creo que es la satisfacción más grande de toda esa gran misión. Capitán, ¿qué le dijo ella? ¿De qué hablaron? ¿Cuánto duró la conversación? Camilo, la comunicación tardó casi nueve minutos. Ella me llamó y mira, algo sorprendente después de casi cinco años de secuestro, esa calma con la que habla, ese amor, esa ternura que se le sienta a ella cuando habla, es impresionante, Camilo. Ese poder representa la típica mujer colombiana, ese empuje, esa fortaleza. Me dijo que quería seguir, tan pronto regresar a Colombia quería seguir en su misión, la misión de la esperanza. Precisamente, ¿qué le comentó ella? ¿Cuándo va a venir al país? ¿De qué depende que regrese? ¿Y cuáles son las expectativas de la hermana luego de recobrar la libertad? Bueno, lo que ella me dice es que va a seguir, va a continuar con su misión. Y me dice que tan pronto la vacunen y le tengan listo el pasaporte, piensa viajar a Colombia, pero no dio una fecha exacta. Lo que sí fue claro, me dijo que tan pronto regrese, quiere que nos encontremos personalmente para agradecer todo, todo, todo el apoyo y todo, toda esa misión que no solamente hice yo, Camilo. Hizo la Policía Nacional, la Dirección Antisecuestro, miles de mujeres y hombres de la policía que a diario nos jugamos la vida por los demás. Capitán, ¿cómo la notó usted el estado de salud, su tono de voz? ¿Qué detalles nos puede revelar de esa conversación? Camilo, impresionante. Además, permítame decirle, soy psicólogo forense y me dejó impresionado la capacidad de resiliencia que tiene la hermana Gloria, de llamarme con esa calma, no se le nota rencor, no se le nota odio en su voz. Y solo lo que hablaba era de esperanza y solo de amor. Es un ejemplo para todos. Capitán, ¿cómo fue? Si nos puede revelar un poco esos detalles, aunque Semana Noticias también entregaron recientemente algunos secretos de cómo fue toda esa misión, esa operación de la hermana Gloria Narváez por parte del GAULA de la policía. Pero ya que lo tenemos a usted en comunicación, ¿cuáles fueron esos aspectos más difíciles a los que se enfrentaron los hombres del GAULA en esta región, en este país que es muy hostil y donde hace presencia a uno de los grupos terroristas más peligrosos del mundo? Sí. Tan pronto conocemos la noticia del secuestro. El 7 de febrero de 2017, mi general Fernando Murillo, en su momento director antisecuestro, me da la misión de viajar a Mali, directamente a la población donde la secuestraron a 400 kilómetros de la capital Bamako, en Carangazo. Y hasta allá llegué con la misión de mi general Fernando Murillo y a los 20 días del secuestro ya me encontraba en la población de Carangazo. Es una población muy, muy hostil. Mire, allá en esa población cerca del desierto, del Sahara, delinquen los grupos de no solamente al caer en el Maghreb islámico, sino de Boko Haram también y el Estado islámico que tienen injerencia en esa zona. Un país que está tan bien, tiene muchos problemas de seguridad, muchos problemas de violencia, donde la gente a raíz de todo eso desconfía mucho. Entonces era difícil porque llegamos a un país donde no conocíamos a nadie, no teníamos ninguna clase de contacto. Y llegar inicialmente, llegué a la Embajada de Colombia en Gana con la doctora Claudia Turbay, nuestra embajadora en ese país, y comenzamos a adelantar contactos antes de entrar. Porque teníamos que saber también cómo era la situación de ese país. Porque si usted ingresa a internet, solamente va a buscar noticias de violencia, noticias de terrorismo. Entonces, importante era también hacer un plan de trabajo antes de ingresar a la zona como tal. Capitán, ¿en algún momento vieron ustedes o, por ejemplo, usted en peligro su vida? ¿Sintió temor precisamente estando en esta región tan hostil? Camilo, allá siempre se siente un poco de peligro. Siempre usted puede ir y hiciese una tensa calma, pero resulta que el sitio y con las personas que nosotros teníamos que entrevistarnos y trabajar son personas que de una u otra manera tenían que ver con el caso y combaten a esos grupos también. Entonces, muchas veces sentía uno el peligro, ¿no? A nivel fisiológico siente usted que está en peligro, no puede estar mucho tiempo en lugares. Si usted iba a un lugar no podría estar mucho tiempo porque, al igual que en Colombia, ellos también no solamente tienen sus hombres en el desierto, en ese caso allá en Malí, también tienen yihadistas en las mismas ciudades que hacen inteligencia en los pueblos. Entonces, lo descubre usted como un ciudadano extranjero y no puede estar mucho tiempo porque puede complicarse todo. A los minutos le pueden llegar tres, cuatro yihadistas armados con fusil y entonces era mejor evitar eso, pero siempre, siempre, en todos los desplazamientos. Además que es una constante de amenaza. Siempre hay alerta internacional de amenaza en Malí. Capitán, ¿en algún momento lograron tener acercamientos o algún contacto real con Al-Qaeda para lograr la liberación de la hermana Gloria Narváez? Nosotros teníamos claro, y hay que respetar, Camilo, las legislaciones internacionales, teníamos claro que no era prudente nosotros como GAULA hacerlo directamente. Entonces, por eso se buscaban unas personas que tuvieran contacto o unos informantes también que logramos tener allá en terreno, pero nosotros como país o como GAULA no tuvimos contacto directo con integrantes de Al-Qaeda. Capitán, en algunas ocasiones pues se señala, digamos, que como no se logró directamente la liberación por temas humanitarios de la hermana Gloria Narváez, ¿se podría considerar una misión fallida o cuál es el impacto, digamos, de esa comisión del GAULA de la Policía que haya viajado allí a Malí? Camilo, 20 días después del secuestro estuvimos, viajamos a Carangazo. Estuve en seis misiones oficiales desde 2017 hasta 2021. La última misión fue ahora en 2021. Nosotros, yo tuve la oportunidad de reunirme con el ministro de defensa de Malí, con el ministro de asuntos religiosos, con el señor canciller de Malí, como el señor Jan Servo, que es la persona que recibe en los videos que ustedes ven, recibe a la hermana Gloria. Entonces no fue una operación fallida nunca. Lo que pasa es que siempre en las investigaciones de secuestro y sobre todo un secuestro tan complejo como ese hay que tener diferentes líneas de acción. Nosotros no podíamos descartar la línea de acción que es la operativa porque es una constante allá de los grupos internacionales que se encuentran protegiendo a Malí, como Francia, como Italia, como España. Pero entonces nunca podríamos descartar la parte operativa ni de inteligencia, pero tampoco la parte de negociación que era importante. Aprovechamos y hablamos con el gobierno de Malí sabiendo sus buenos oficios del presidente en esos momentos antes del golpe de Estado, después del golpe de Estado tuvimos la oportunidad y tomar las líneas con ese gobierno quien siempre nos apoyó y desde el principio nos decía que se estaban haciendo todas las actividades para liberar a la hermana Gloria, no solo la hermana Gloria. Allá no olvidemos que hay más secuestrados extranjeros y locales también. Entonces el presidente de Malí quiere demostrar eso, que hay unos acuerdos, que hay unas conversaciones importantes y pensamos que esa liberación de la hermana es un gesto de paz. Capitán, para ir finalizando, ¿en algún momento perdieron la fe de encontrar o de rescatar a la hermana Gloria con vida? Sí, Camilo. El trabajo antisecuestro durante muchos años y con todos los ingredientes de complejidad que tiene ese caso, siempre en ocasiones uno pierde el ánimo. Camilo, podíamos sentir que la hermana ya estaba casi libre, es más, tuve mi poder en los pasaportes de la hermana porque ya creíamos que iba a estar libre y de un momento a otro todo se va al piso, perdemos contacto, perdemos comunicación y comenzar de cero, que lo hicimos muchísimas veces, pero la experiencia nos indica que debemos seguir adelante. Esa es la dinámica de los secuestros, Camilo. Pues ahí están ustedes viendo y escuchando el testimonio de uno de los primeros hombres que viajó a Malí, África, a gestionar la liberación de la hermana Gloria Narváez. Capitán, ¿algo más por decir sobre esa experiencia muy fuerte que tuvieron que vivir los hombres del GAULA allí en esta región, allí en África? No, Camilo, gracias. Eso es un triunfo para la Policía Nacional, para el Gobierno Nacional. Por primera vez fuimos a África y demostramos que podemos llegar, la Policía Nacional está en capacidad y el Gobierno Nacional de llegar a cualquier rincón para seguir protegiendo a nuestros ciudadanos. Y más, eso es un homenaje a todos los, a los miles de mujeres y hombres policías que día a día sacrifican su vida para proteger a las demás personas, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, Camilo. Pues, Capitán, gracias por estar con nosotros. Y lo que se ha sabido es que la hermana Gloria está esperando que le apliquen la vacuna contra el COVID-19, sacar el pasaporte y señala que estará muy pronto en Colombia. A todos ustedes, gracias por estar conectados con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.